Música Un lugar de tradición, la verdad es que cocinando en frontera, lograr tantos años es un esfuerzo increíble Un fuerte aplauso para ellos porque ellos son las estrellas de hoy en la noche Les digo con toda sinceridad que si no hubieran sido por todo este tipo de gente que tenemos, no hubiéramos salido adelante Música Me parece que sirven platillos típicos, realmente típicos mexicanos Felicidades a la diferencia y a todo el equipo No, no voy a estar aquí Son exitosos porque son humanos Música Aquí es muy difícil encontrar, por ser frontera, de repente productos que son más del centro De repente insectos, ese tipo de cosas Celebro realmente que tengan ya 15 años en este restaurante porque el hacer las cosas como las hacen Música Música Madria Marina, Ana Juncal, Roberto Alcocer, Manuel Rubio, Martín San Román Muchísimas gracias, se los agradezco infinitamente que hayan estado aquí con nosotros Hicieron que este momento fuera algo muy inolvidable y no va a ser el último definitivamente Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ustedes nuestros clientes que vinieron y participaron con nosotros en esta cena Gracias Porque si no por ello no estuviéramos aquí celebrando estos 15 años hasta ahorita Le agradezco mucho a Juan Pablo porque la verdad yo no me esperaba la invitación para venir a participar pero le agradezco muchísimo Música Juan Pablo no ha tenido reconocimiento pero no ha tenido reconocimiento a él Juan Pablo 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 no ha tenido reconocimiento a él Gracias por ver el video.